Y familia, tal vez creen que están viendo doble, pero justamente se tratan de mis queridas Alex Carvajal, igual de encantadoras, igual de hermosas sonrisas. Y seguramente tienen una historia emocionante que contamos. Así es, Alex, un placer estar con ustedes como cada fin de semana. Y ahora les quiero presentar primero a Mini Ale Carvajal. Ella es Luciana Ramírez y ambas nos adentramos a un increíble taller de autos de carreras. Fuimos a descubrir lo que hay en el corazón y en la historia de un pequeño piloto de tan solo 5 años de edad que está impactando las redes, ¿verdad? Sí, una historia que nos recuerda que el ejemplo de los padres hace magia en los niños, que todos los sueños se pueden hacer realidad. ¡Vamos a verlo! Rubén Rubelo es campeón mexicano con 25 años de trayectoria como piloto de autos. La descarga de adrenalina que tienes arriba de un coche de carreras es inexplicable, ¿no? Se vuelve una extensión de tu cuerpo el coche. El permanecer y ser campeón de este deporte tiene enormes retos. Me deja el sacrificio que él hizo y toda mi familia, ¿no? No solo mi papá, sino toda la familia en invertir tiempo, dinero. Mi papá, la verdad es que algo que yo nunca se me va a olvidar es que en algún momento hipotecaron una casa, ¿no? Para que yo pudiera arrancar una temporada que me cancelaron semanas antes. Entonces, pues te digo, esas cosas eran fuertes, ¿no? Porque están por perder una casa, ¿no? Si este proyecto no sale o si no llega el patrocinador, adiós casa, ¿no? Y con este ejemplo, Alonso, su hijo con cinco años de edad, está impactando las pistas de Cars. Una pasión que, como ven, se lleva en la sangre. Así es, tanto Rubén como su pequeño Alonso tienen que pasar más de ocho horas a la semana en la pista para lograr el nivel necesario. ¿Cómo te preparas para las carreras? Con un casco, le pongo una flechera y manejándole duro. El que aprenda a ser competitivo, el que aprenda a ser disciplinado, el que aprenda a ser agradecido, es algo que trato de inculcarle. Tiene tan solo un año corriendo y Alonso no baja del pódium de los campeonatos nacionales de Cars. ¿Y qué sentiste cuando te dijeron? Y cuando viste a tu papá, ¿cómo estaba él? Bien feliz. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo tenía la cara? Así. O sea, así sonriente. ¿Cuál es tu secreto para ser un piloto tan exitoso? Ir manejando todo, fondo, y rebasarlos a los demás. Emocionante es que el equipo está en forza, entonces... Y lo que estás viendo en Alonso es el resultado de una familia llena de amor y pasión. Si quieres y estás dispuesto a sacrificar y darlo todo, lo vas a lograr. ¿A quién se lo dedica? A mi papá, que es un buen ayudante conmigo. Siendo por él que lo miro mucho. Pero ahorita el verlo feliz y pleno, para mí es ya mi felicidad. ¿Eres feliz, Alonso? Sí, hasta mi corazón. Aunque Alonso aún es muy pequeño, tiene muy claras sus metas y sus sueños y pretende llegar a los óvalos de Estados Unidos, y esto pasaría tan solo en 10 años. Y se convertirá en un orgullo mexicano. Yo soy Alejandra Carvajal y juntas somos... ¡Al extremo! ¡Guau! ¡Qué historia, eh! Oye, además, qué bien lo hiciste, Luciana. Una profesional del micrófono. Gracias. ¿Cómo te sentiste? Muy, muy nerviosa, la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, como que me hago viable. Oye, pero no, la verdad es que lo hizo muy bien, Alex. Seguramente te inspiraste, Luciana, porque tú también tienes grandes sueños, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande? Escritora. Escritora, ¿de qué? De cuentas de terror, fantasía. ¿A poco no te da miedo el terror? Que te jalen las patas en la noche, ¿no? ¡No! ¡Ay! ¿No? Segura. Segura. Pero de verdad, Alex, aparte, este pequeñito tan solo tiene 5 años y 50% ya de todo lo que hace está patrocinado. Es de los otros niños. Así es que pronto lo veremos en las grandes ligas, así como a Luciana. Vamos a leer todos sus libros, ¿verdad? Así es, ya desde chiquitos se les ve el talento, como a mi querida Luciana. Así que felicidades por tu trabajo, lo hiciste muy bien, ¿eh? Gracias. Eso, muchas gracias. ¡Felicidades!